Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy vamos a desarrollar un programa a partir de noticias que han circulado en los últimos tiempos. ¿De qué les hablo? Escuchen bien. Se ha descubierto que hubo océanos en Marte, se asegura esto. Entonces, ¿qué hubo en Marte? ¿Existieron océanos? Parece que sí. ¿Hubo vida? ¿Qué tipo de vida? ¿Vida inteligente? ¿Civilización? ¿Qué pasó después? ¿Por qué desapareció todo eso? Y finalmente, ¿todo esto que ocurrió en Marte tuvo alguna relación o no con el desarrollo de nuestro planeta y la vida en nuestro planeta? ¿Le interesa el tema? Acompáñenme. Marte está situado aproximadamente a una vez y media más lejos del Sol que de la Tierra. Su radio es aproximadamente dos veces menor que del de la Tierra y su masa es aproximadamente el 10.7% de la masa de nuestro planeta. La aceleración de la gravedad en la superficie del planeta es aproximadamente un tercio de la Tierra y las temperaturas oscilan entre menos 153 Celsius en los polos y más 35 grados Celsius en el Ecuador. La superficie de Marte tiene aproximadamente la misma área que todos los continentes de la Tierra juntos y presenta una amplia variedad de formas de relieves. Algunas de ellas nos recuerdan a las de la Tierra, otras son formaciones geológicas únicas y sorprendentes. Actualmente, ocho estaciones de investigación automática vigilan estrechamente desde la órbita a la superficie de Marte. Después de examinar los datos que recopilaron, es fácil detectar un enorme punto brillante situado en el hemisferio occidental del planeta. En esta región se encuentra el mayor volcán del Sistema Solar, conocido como Olimpo. El Olimpo se eleva 26 kilómetros por encima de las llanuras circundantes, lo que supone unas 2.5 veces la altura del Monte Everest. Se cree que es un volcán en escudo formado por múltiples capas de lava solidificada. Según los conocimientos actuales sobre la estructura interna de Marte, el planeta carece de placas tectónicas, por lo que el punto de salida del magma puede permanecer inmóvil durante mucho tiempo, cientos de millones o incluso miles de millones de años. Debido a esto, la lava arrojada a la superficie puede extenderse a enormes distancias, cubriendo amplias zonas con una corteza de piedra. El diámetro promedio del Monte Olimpo es de unos 600 kilómetros y su superficie supera los 300.000 kilómetros cuadrados. Esta cifra es comparable al tamaño promedio de un país europeo como Polonia o Italia. En el centro de la formación geológica existe una gigantesca cavidad formada por seis cráteres volcánicos semidestruidos. Su diámetro tiene aproximadamente unos 85 kilómetros de diámetro y alcanza hasta 3 kilómetros de profundidad. El Olimpo es tan alto que la presión atmosférica en su cima es 50 veces menor que en sus pies. Dado que la envoltura gaseosa de Marte es unas 160 veces más enrarecida que la de la Tierra, cabe suponer que las condiciones en la cima del volcán se aproximan al vacío. Este hecho es una de las razones por las que es difícil enviar al aparato de investigación a la montaña más alta del planeta rojo. Simplemente no hay suficiente densidad atmosférica para que los paracaídas puedan frenar la caída de la cápsula de descenso con el rover. La pendiente de la mayor parte del Monte Olimpo es muy pequeña, un 5% aproximadamente, pero los bordes del volcán están cortados por laderas extremadamente empinadas de unos 7 kilómetros de altura. Las razones de la formación de estos gigantescos acantilados aún no se conocen con certeza. Algunas teorías sugieren que fueron erosionadas por un antiguo océano marciano, otras especulaciones culpan a las tormentas de polvo que frecuentemente azotan esta región. Y como ya imaginan, para estar con nosotros y desentrañar estos misterios, acompañarnos en esta aventura del conocimiento, está con nosotros el infaltable, inolvidable, parte de este programa, el doctor Oscar Álvarez Pomares, nuestro querido astrónomo mayor. ¿No le gustan esos nuevos títulos? Buenas tardes. ¿Sí? Muchas gracias, muy amable de tu parte. No, 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 muy amable de usted de seguirnos 26 años ya acompañándonos, doctor. Desde el principio. Desde el principio. Entonces, ¿qué le propongo? Vamos a compartir con los amigos televidentes las noticias que le dieron la vuelta al mundo. Descubren que hubo un océano en Marte, algo así. Lo vamos a ver ahora. Regresamos y usted nos va a analizar, complementar, pero nunca repetir lo que ya veamos y que esté bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, con el consentimiento de nuestro astrónomo mayor, vamos a ver las noticias que dieron origen a este programa. Un equipo de reputados investigadores chinos han descubierto evidencia directa que prueba la existencia de agua líquida en el planeta Marte. Un relevante hallazgo que se reseña en esta publicación de la prestigiosa revista científica Science Advanced, en la que se detallan los registros de un antiguo océano en la llanura norte del planeta Marte, según la Universidad de Geosciencias de China, en Wuhan. El equipo de investigación es dirigido por Xiaolong, profesor de la universidad, el cual estuvo a cargo de analizar los datos científicos de la cámara multiespectral del robot explorador chino Robert Shurong que está en Marte, encontrando por primera vez evidencia petrológica de rocas sedimentarias marinas en la superficie de Marte. El profesor Xiao dijo, cuando miramos las imágenes de la cámara a bordo del rover, descubrimos que las estructuras del lecho de rocas expuestas son significativamente diferentes a las rocas volcánicas comunes en la superficie de Marte, así como las estructuras del lecho formadas por arena eólicas. Agregó que las características de flujo bidireccional indicadas por el conocimiento del lecho eran consistentes con los flujos de marea baja, característicos de entornos de costas y de océanos poco profundos aquí en el planeta Tierra. Estas imágenes que hemos estado viendo son algunas de las que registró el robot explorador chino Robert Shurong, el cual adicionalmente colectó datos con sus múltiples instrumentos, datos que fueron enviados desde Marte al planeta Tierra y analizados por la Agencia Espacial China, permitiéndole tanto a la Agencia China como a los científicos lograr este nuevo descubrimiento de la exploración espacial. Según todos estos datos, el agua líquida podría haber estado muy extendida en Marte hace unos 400,000 años, es decir, una fecha más reciente que los millones de años a los que hasta ahora las investigaciones científicas han hecho referencia. Múltiples misiones científicas y decenas de investigaciones han confirmado que en algún momento de la historia de Marte el agua fue abundante, estimando que la presencia de agua ocurrió hace unos 5,000 millones de años, cuando el planeta Marte era más cálido y húmedo y posiblemente tenía una atmósfera espesa. Es por eso que la nueva investigación china indica que la presencia de agua es más reciente, no tan antigua como hasta ahora se había evidenciado en las investigaciones de otros equipos de científicos. Tanto la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, como la Agencia Espacial Europea y otros organismos han encontrado una gran cantidad de pruebas de agua antigua en el planeta Marte, las cuales se enriquecen, se reconfirman y se hacen más recientes ahora con esta publicación científica china basada en los datos de la misión de exploración de Marte de la Agencia Espacial China. Lo que hace falta ahora es poder determinar, analizando muestras del suelo marciano, todos estos registros, algo que ya planifica hacer la NASA, trayendo al planeta Tierra muestras del suelo marciano para estudiarla a profundidad. Además, algunos científicos plantean la posibilidad de alguna presencia de agua subterránea, lo cual tampoco puede descartarse del todo, pues requiere un tipo de exploración de perforación a profundidad del suelo marciano, algo que aún no ha podido lograrse. Bien, atención a la información que vamos a compartir con ustedes, que se reveló a partir de un equipo de científicos chinos que han llevado a cabo una investigación donde encontraron por primera vez evidencia de rocas sedimentarias marinas en la superficie de Marte, lo que apoya la hipótesis de que el planeta rojo albergó un antiguo océano en su llanura norte. El hallazgo se basa en el análisis de los datos de la cámara multiespectral del Robert Shurong de Marte, que aterrizó en el cráter Utopia Planitia en mayo de 2021. Según un artículo publicado en la revista nacional Science Review, los científicos de la Universidad de Geosciencias en China, en Wuhan, observaron que las estructuras del hecho de las rocas expuestas eran diferentes de las rocas volcánicas comunes y las arenas eólicas que predominan en la superficie marciana. Además, identificaron características de flujo bidireccional que indican la influencia de las mareas en un entorno costero y oceánico poco profundo. Los investigadores consideran que este descubrimiento es una evidencia directa y convincente de la existencia del antiguo océano en Marte que podría haber cubierto gran parte de su hemisferio norte hace unos 3.500 millones de años. La misión INSIGHT de la NASA ha terminado después de más de cuatro años recopilando datos científicos únicos en Marte. La última vez que INSIGHT se comunicó con la Tierra fue el pasado 15 de diciembre. Estudiar la estructura interior de Marte nos ha ayudado a responder algunas preguntas claves sobre la formación temprana de este y de otros planetas rocosos de nuestro sistema solar interior con más de 4.000 millones de años como Mercurio, Venus y la Tierra. INSIGHT es una plataforma fabricada por la NASA que a diferencia de otros instrumentos que mandamos a Marte que tiene movilidad ha permanecido estos cuatro años parada en el mismo lugar y ha estado dando datos desde que pudieron poner gracias a un plazo robótico el sismómetro en la superficie en el mismo sitio pues todos estos movimientos sísmicos. Además también cuenta con una sonda térmica que sin embargo no ha podido profundizar pero sí ha sido la primera sonda de estas características que ha podido insertarse un poco en la superficie. ha sido capaz de detectar más de 1.300 movimientos sísmicos que a su vez lo que nos sirve es para entender mejor cómo es el interior del planeta cómo está formado cuál es la composición de sus diferentes capas y del núcleo interior además ha detectado por primera vez el impacto de dos meteoritos de gran tamaño y ha sido capaz también con sus medidas de que entendamos mejor cómo es el movimiento del planeta y su meteorología. Marte hasta hace poco se consideraba un planeta inerte con poca actividad geológica de hecho durante muchos años para los astrobiólogos era un planeta muerto. Los descubrimientos de InSight han demostrado sin embargo que la actividad registrada en Marte en los últimos años podría hacer que su superficie llegue a transformarse eventualmente en agua líquida. El planeta rojo recuperaría así las condiciones hidrográficas que tuvo en el pasado por primera vez gracias a InSight se han registrado señales de terremotos en otros planetas y se ha creado un sistema de alerta sísmica a finales del año pasado pudieron detectarse unos movimientos sísmicos bastante amplios y gracias a sus características pudo verse que se trataba del impacto de dos meteoritos. Ha sido la primera vez que hemos podido escuchar cuáles son los sonidos de la superficie de Marte y también hemos podido conocer mejor cuáles son la dinámica atmosférica tanto global como local en la región donde aterrizó InSight. Eso ha servido a los científicos para determinar la edad de la superficie del planeta. Además, los datos del sismómetro permiten estudiar las propiedades de la corteza, el manto y el núcleo. InSight se alimenta a través de unos paneles solares. Estos paneles solares han ido acumulándose unas grandes cantidades de polvo debido a las tormentas periódicas de polvo que hay en el planeta. La potencia que ha podido recopilar la misión cada vez ha ido a menos hasta que hemos llegado a la actualidad donde la potencia es tan pequeña que ni siquiera es capaz de generarla suficiente como para que pueda funcionar el instrumento más importante que es el sismómetro. Justo diez días antes de que se perdiese el contacto con la nave se descubrió que Marte alberga una región volcánica activa en la actualidad con un tamaño similar al de Europa Occidental. Eso supone que el planeta que anteriormente habría tenido agua en su superficie y que se transformó al estado polvoriento que conocemos hoy por la pérdida de fuerza magnética podría dar un giro de 180 grados y cambiar las condiciones y temperatura de su superficie de nuevo. InSight junto con las demás exploraciones ha conseguido demostrar que Marte está vivo y con los datos aportados podremos conocer próximamente cuál será su evolución futura y su pasado con exactitud. La misión principal de la NASA es saber en qué partes pueden asentarse ahora las futuras misiones para buscar vida en esta nueva versión del planeta rojo. ¿Qué pasó? ¿Qué se descubrió en Marte? ¿Qué hubo en Marte? ¿Hubo civilización? ¿Hubo vida inteligente o no? ¿Por qué desapareció todo eso? Y finalmente, recuerde, ¿tuvo esto alguna relación con el desarrollo de la vida en nuestro planeta o no? Bueno, sí, desde luego que sí, lo que hemos visto aquí en estos documentales es muy interesante respecto a lo que se está buscando actualmente en Marte. Yo como enfoco el problema de la exploración de Marte en estos momentos, yo lo enfoco fundamentalmente el objetivo central, el primario de la exploración de Marte que se está enfocando en estos momentos es la búsqueda de vida. ¿Por qué es necesario, por qué está priorizado de la búsqueda de vida? Porque solamente entender el fenómeno vida en la Tierra necesitamos para poder entender cómo surgió la vida en la Tierra tener una referencia de cómo pudo haber surgido en otra parte del universo, en nuestro sistema solar, por ejemplo, y Marte es muy apropiado para esas condiciones. Entonces, los objetivos centrales en estos momentos de búsqueda de Marte es, primero, vida, segundo, es agua porque el agua está muy relacionada como conocemos a la búsqueda de vida, al surgimiento de la vida, luego, habitabilidad porque la pretensión es de colonizar Marte posteriormente y, por supuesto, la sostenibilidad de esa, de la habitabilidad en Marte. Estas son las condiciones, los objetivos centrales que se están buscando en Marte. De este descubrimiento que se acaba de mencionar ahora que es un descubrimiento muy importante de la exploración de la China en estos momentos en Marte que hemos dicho ya en este programa, le sigue muy de cerca los pasos a Estados Unidos. en estos momentos la China tiene una estación orbital en Marte Tianwen y esa estación Tianwen está asociada, está acoplada con un rover que es el Churón en Marte que acaba de ser un gran descubrimiento importante. El descubrimiento es que ha encontrado confirmación geológica de la existencia de un mar en Marte. Es decir, ya antes con las investigaciones anteriormente realizadas por la NASA sobre todo con una de las naves de reconocimiento que tiene la NASA en Marte ya habían determinado desde el 2018 la existencia de un mar. Se había dicho que había un mar pero no había una confirmación geológica de esos descubrimientos. Entonces, es muy importante porque el hecho de tener Marte un océano de haber tenido en una época los primeros miles de años acuérdate que el sistema solar tiene alrededor de 5 mil millones de años de existencia. y los primeros miles de millones de años en los primeros mil o dos mil millones de años anteriormente Marte tuvo condiciones semejantes a las condiciones que habían en la Tierra en sus orígenes. Entonces, en estos momentos el descubrimiento ese descubrimiento la confirmación de que en efecto había Marte había un océano nos da pie para que tener grandes esperanzas de encontrar signos de vida primigenia en Marte. Esa es la importancia de estos resultados que se han obtenido anteriormente. Respecto a lo que tú me dices de la repercusión de esto, es decir, encontrar vida en Marte nos implicaría a nosotros entender mejor cómo se formó la vida en la Tierra, pero si no la encontráramos, es decir, ni positivo ni negativo, es decir, encontrarla sería muy importante para entender la vida en la Tierra, pero si no encontráramos vida en Marte también sería importante porque entonces podríamos entender cómo, ya sabiendo como sabemos de que Marte tuvo condiciones semejantes a la Tierra, cómo es que en la Tierra surgió la vida y en Marte no. Así que como quiera que sea, sería un gran resultado para entender el fenómeno de vida en la Tierra. Ahora, ¿qué hubo en Marte? Hubo océanos, esos océanos tenían peces, tenían vida, la vida salió de los océanos y hubo otro tipo de vida en Marte o no. Bueno, eso que tú me dices es lo que pasó aquí en la Tierra. En Marte hasta el momento actual y fuera de la Tierra igual también, en Marte y en cualquier otra parte del universo, nosotros no tenemos ninguna evidencia confirmada de ni la presencia de ningún tipo de vida, de ningún tipo. Estoy hablando no ya de vida inteligente sino ni siquiera de la más mínima. Tenemos algunas evidencias no confirmadas de un meteorito marciano que cayó en la Tierra y que se encontraron unas cosas que están muy cuestionadas también, unos restos fosilizados de lo que pudiera ser lo que hace. Los científicos dicen que son bacterias marcianas, pero eso no está confirmado. en un programa anterior hablamos de lo que estaba haciendo el Perseverance en Marte, en el programa anterior que si no me equivoco Perseverance es un robot más capaz en estos momentos desarrollado por la inteligencia humana es el Perseverance. Ha recogido una serie de muestras 10 de ellas las puso dentro del Perseverance y 10 las fue dejando en el rastro del camino para recogerla en el 2030. Es decir, la NASA planea recoger esas muestras en el 2030, traerlas de vuelta a la Tierra y analizarlas en un lugar en el cráter Gécero que es un lugar que es una ría donde es muy probable si Marte estuvo condiciones semejantes a la Tierra esas son condiciones muy semejantes a las que hay aquí en la Tierra y donde proliferó la vida. Entonces, ese es el experimento más importante que está haciendo para búsqueda de vida. Te repito de nuevo, hasta el momento actual no hay ninguna evidencia confirmada de existencia de ningún tipo de vida fuera de la Tierra. ¿Y qué pasó en Marte? ¿Por qué se acabó ese océano? ¿Qué pasó ahí? Marte no tuvo capacidad para mantener la atmósfera que tenía. Marte tuvo una atmósfera y posiblemente muy densa inclusive. Pero al tener muy poca gravedad y ser más pequeño que la Tierra casi la mitad del tamaño de la Tierra con una menor gravedad pues perdió aparentemente eso lo conllevó a que perdiera su atmósfera. Y en estos momentos la atmósfera de Marte es muy muy tenue. De hecho, no sé si han visto algún alguno de los amortizajes que como se conoce es el aterrizaje de estos robots para ponerlos en Marte es bastante complejo. No es lo mismo que aterrizar en la Tierra que aterrizar o amortizar en Marte porque la densidad de la atmósfera es muy baja. Entonces, una proeza de hecho a lo asombroso por ejemplo del surón que lanzó la China en estos momentos es que en el primer intento en el primer intento que tuvo la China consiguió un amortizaje suave en Marte. ¿Hubo algún factor un cataclismo algún evento que acabara con todo aquello en Marte o es un proceso natural que puede pasar en cualquier parte del universo? No, eso puede pasar en cualquier parte del universo y de hecho fue un cataclismo grande en Marte porque igual que la Tierra Marte también tuvo un cataclismo grande el hecho donde están en la utopia planicia que es donde están desarrollándose estos experimentos donde está el churón trabajando donde está Perseverance trabajando también y explorando también en la utopia planicia que se llama todo eso es un cataclismo de impacto ahí recibió un impacto grandísimo Marte que produjo esa planicia donde se encuentra ese gran océano que hay ahí aquí en la Tierra tú sabes también lo habíamos visto en un documental hubo un planetoide que chocó contra la Tierra que fue el que dio lugar a la Luna esa es la teoría de formación de la Luna es un impacto también de un objeto grande ya en este caso de un asteroide sino de un planetoide un planeta un poquito más grande del tamaño de Marte por ejemplo que chocó contra la Tierra ahora en su opinión en su criterio definitivamente no hubo vida inteligente en Marte no por supuesto no es además en estos momentos tenemos una exploración fantástica de enorme con un detalle enorme de Marte y no se ha encontrado ninguna evidencia nada por supuesto nada de desarrollo tecnológico inteligente como no sea lo que hemos hecho nosotros ahí en la Tierra usted ha visto todas las fotos que han circulado de que una estructura en Marte una nave abandonada una cueva una puerta algo que dicen evidentemente es una puerta todo eso nada de esas cosas son eso se llama paraidolia es decir vemos cosas y podemos asociarlas a otras por ejemplo este caso de la puerta que sin efecto es un fenómeno que se puede pero es una cosa pequeña de menos de un metro de ancho y como se llama y que fue producto de geológico un problema geológico puramente ninguna de las cosas que se han encontrado en Marte que por ejemplo también se han encontrado restos de una cosa tecnológica que fue un resto precisamente de una nave de las que puso la Tierra en Marte que se encuentran es decir no hay ninguna evidencia inteligente hasta el momento actual fuera de la Tierra en este usted no cree que esto va a reforzar esa encantadora aureola que usted tiene de que no creen nada de que no creen las evidencias de que como la gente además mucha gente que lo disfruta se divierte que si el famoso carnet de identidad que usted le pidió al extraterrestre yo sería el ser más feliz del mundo de la Tierra si se encontrara un contacto con una inteligencia o una de hecho ¿por qué se invierte tanto dinero? ¿por qué se invierte tanto recursos en buscando vida fuera de la Tierra? porque pensamos que debemos encontrarla podemos encontrarla o que podríamos encontrarla y por supuesto si se invierte tanto y se invierte tantas mentes hay tantas mentes interesadas en eso es porque yo sería feliz de encontrar lo que no puedo es poner los pies en la Tierra a mí me gusta mirar al cielo pero con los pies puestos en la Tierra es decir que cuando encontremos vida cuando tengamos un contacto real y efectivo sea cierto un encuentro cercano de tercer tipo una imaginación no sea una imaginación no sea un yo creí no yo vi no 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 la ciencia no trabaja así la ciencia si tú quieres confirmar una cosa en la ciencia tú tienes que demostrarla y repetirla cada vez que tú puedas cada vez que tú la cuestiones repetirla bueno precisamente bueno algo más sobre Marte no por el momento es decir vamos es decir vamos a esta exploración quería decirte lo que quería decirte es lo siguiente te enfoqué en Marte cómo era el desarrollo hacia Marte pero el desarrollo de la Luna tiene unas características diferentes en la Luna que es un paso intermedio para Marte indiscutiblemente más bien vamos a la parte de utilización de los recursos que hay en la Luna para poder seguir con la exploración del espacio mientras que en Marte estamos más dirigidos hacia buscar vida que es lo que estamos haciendo en la Luna estamos más hacia buscar a la parte de la explotación industrial de los minerales de la Luna para continuar como base para continuar entonces definitivamente después de todas las canciones películas los primeros marcianos van a ser humanos allí yo no lo dudo por supuesto que sí no vamos a encontrar marcianos de hecho yo te digo que estamos ya en estos momentos ya está pensada que haya colonias en Marte para los años 50 para dentro de 20 años dentro de 30 años 40 años ya habrán colonias en Marte entonces doctor yo lo quiero ahora llevar conmigo al momento de los accionistas principales como usted sabe nos escriben por la página de Facebook del programa principalmente por otras vías y muchas veces eso da origen al programa así que le pido que me acompañe de acuerdo pues nos vamos al momento de nuestros accionistas principales aquí tenemos el primero este lo envía bueno es un seudónimo estrella compartida no se llama así nuestro amigo o amiga pero él dice comparto la estrella cubana de que estamos hablando de la famosa estrella ahí la estamos viendo esta es la foto de la estrella que se va que se le otorgó a Cuba el derecho a ponerle el nombre el nombre exactamente y aquí en este programa se convocó el concurso público para la sugerencia de nombres que se le pudieran poner a la estrella fue así exactamente usted fue el que dirigió toda esa operación exactamente yo coordiné el trabajo completo con otro con un jurado que se conformó y donde participaron cerca de mil hubo cerca de mil personas nosotros ese concurso que elaboramos el concurso ese y se le nombró fue un concurso que propuso por primera vez público de amplia a todo el mundo a todos los países del mundo mandaron una propuesta para nombrar una estrella y nombrar un planeta a cada país le tocaba una estrella a cada país le tocaba una estrella y un planeta y esta fue la estrella que le tocó a Cuba y esa fue la estrella que le tocó a Cuba que se le nombró Félix Varela conjunto unido todo porque fue lo que eso provocó un debate pero era un problema de convención a la hora de poner los nombres una de nuestras accionistas lo llamó al programa de radio y debatió con usted el de España fue exactamente igual que pasó a ver recuérdelo no fue que nosotros propusimos la que ganó el concurso propuso nombrar a estrella como Félix Varela pero como Varela realmente pero ya el nombre Varela estaba asignado a otro objeto astronómico que no era por Félix Varela ni nada con Cuba entonces se acordó poner Félix Varela unido como un solo nombre en el caso de España también el nombre fue también de una persona también y fue unido también se lo unió también porque era la convención para la denominación que fue un nombre completo un nombre pegado entonces la estrella se denominó Félix Varela y al planeta se le llamó Finlay Félix Varela estrella y planeta Finlay y ese fue el resultado lo hicimos aquí pusimos hasta aquí aquí se hizo el concurso y se dio el premio también se le dio el premio a uno de los accionistas de nuestro programa que mandó el nombre que mandó el nombre exactamente de mil hicieron mil propuestas ¿cuántas llegaron al final? mil y pico mil y pico mil y pico de propuestas de todo tipo yo quisiera que tuvieras la cantidad de propuestas yo recuerdo fue enorme fue una cosa enorme pero como se llama al final el jurado determinó que la más apropiada era por el significado por la repercusión y hoy en cada mapa astronómico que exista en el planeta tierra dice estrella finlay y planeta feliz varela estrella feliz varela estrella feliz varela y planeta finlay en todos lados en todas partes el nombre que tiene como hay betelgeus o como hay como se llama la polar o como hay cualquiera el nombre sirio por ejemplo hay una estrella que se llama feliz varela y un planeta que se llama finlay recordar es volver a vivir recordamos ese momento creo que tenemos más cosas de accionistas en este programa ustedes siempre provocan muchas reacciones doctor así que vamos a continuar aquí tenemos este segundo accionista este es Alain Capote dice taladrí esto que tan cierto es doctor prepárese tengamos la mente abierta la nasa se pronuncia al fin sobre los últimos ovnis supuestamente avistados doctor su tema si algo tiene yo diría cuño de identidad en estos 26 años es el astrónomo los extraterrestres los debates con con el otro profesor como dice la gente sobre este tema lo primero creo que ya no se le puede decir ovnis le cambiaron el nombre bueno si porque una consulta que se creó en Estados Unidos un team un team de especialistas para estudiar realmente los fenómenos anormales que no tienen una explicación ocurren eso no es lo que yo siempre he combatido lo que siempre yo he puesto es ya porque veo una cosa que no sé qué cosa es es decir que esa cosa es de una inteligencia extraterrestre eso no es así y de hecho Estados Unidos como se estaban detectando ya hay miren en estos momentos esta comisión ya tiene cerca de 800 casos de fenómenos anormales no identificados pero como se le dice ahora porque ya no se le dice ovni fenómenos anormales no identificados no es aéreo inicialmente era aéreo pero el problema es que lo extendió la altín a que fueran también submarinos o marinos o de otro tipo no necesariamente aéreos y entonces le pusieron fenómenos antes era fenómenos aéreos no identificados ahora son fenómenos anormales no identificados y que cosa es un fenómeno anormal no identificado pues eso mismo algo que tú veas que hayas registrado y que no tenga para felicidad de todos la gente que son fanáticos a este tipo de fenómenos se va a crear de hecho esta comisión está promoviendo crear un sitio una página web porque necesitan de la participación de todos aquellos que envían cosas como las que nos llegan a nosotros aquí a ver si usted va a decir que van a crear una página web mundial para que todo el mundo envíe las fotos etcétera por favor diga dónde es la página cómo es la página todavía en esta semana que viene a la página a la pobrecita página de Facebook de pasar algo desconocido van a llegar miles de dónde es cómo es etcétera entonces por favor si lo va a decir dígalo bien porque si no lo que nos espera es mucho es un informe público con todos cerca de hoy en estos momentos hoy hay alrededor de 800 casos de fenómenos anormales no identificados que están en estudio lo que se buscan es recomendarle a la NASA a este team de especialistas recomendarle a NASA qué cosas qué acciones tomar y una de las acciones a tomar precisamente va a ser la creación de un sitio porque necesita la participación de todo el mundo de todo a que como haga cualquiera tiene un teléfono celular y puede ver un fenómeno anormal entonces se va a crear todavía no se ha creado pero se va a crear una página donde la gente puede enviar eso entonces pactamos un programa para cuando saque el informe desmenuzarlo analizarlo y de paso anunciar la página donde es como es exactamente escuchenme queridos accionistas principales todavía no existe la página internacional para enviar estos videos fotos todavía no existe en cuanto se anuncie el informe se publique vamos a hacer uno o dos programas no sé cuántos serán doctor analizamos aquí los resultados y ponemos el lugar exacto la dirección exacta el nombre de la página todo para que cualquiera pueda enviar ahí lo que te quiero además aclarar una cosa que para hoy lo que hay hasta hoy es esa misma comisión que está proponiendo todo eso hasta ahora la confirmación es lo que yo estoy diciendo no hay hasta ahora ninguna evidencia de nada de lo que se haya reportado conocido estudiado que sea atribuible a una inteligencia extraterrestre hasta hoy eso no existe o sea que hasta hoy se mantiene el doctor Oscar Álvarez Pomares que dice la gente que no cree que no cree y los otros dicen yo si creo yo si creo exactamente el problema no es no creer el problema es que cuando tú muestres afirmes una cosa la afirmes con evidencias contundentes incuestionables no que yo vi y yo creí doctor por cierto ahora recordando creo que fue uno de nuestros queridos accionistas principales el que envió aquello de que si un día le presenta un extraterrestre le va a pedir carnet de identidad extraterrestre no bueno creo que fue pero no es exactamente pero eso se quedó lo del carnet de identidad que usted dijo que sí que a lo mejor bueno doctor ya no tenemos más tiempo vamos a pasar rapidito al momento de las interacciones donde recordamos cómo interactuar con el programa nuestra principal es la página de facebook de pasar a lo desconocido quiero aclarar dos cosas aquí uno existen grupos de aficionados amigos del programa en telegram en otro en facebook también pero esa no es la página del programa esos son grupos de televidentes de amigos del programa de los temas que nosotros lo aplaudimos que ellos organizan sus páginas y publican sus cosas la página del programa es esta que están viendo aquí y le digo esto por lo siguiente usted nos puede mandar a la página del programa no a las otras preguntas comentarios para que el doctor el sábado en radio rebelde doctor ahí va a estar como siempre cuántas veces estaba en el programa de radio unas cuantas tantas como programa y más también y la que le faltan todavía ustedes mandan preguntas comentarios en la a nuestra página de facebook la del programa no la de amigos del programa o la de telegram a esta y nosotros las usamos para que el sábado 12 y 15 el mediodía en radio rebelde lo espero allí doctor nuestro invitado en cualquier en todos los programas lo mismo gentilmente la comente o la responde así que recuerden sábado 12 y 15 el mediodía en radio rebelde doctor algo más no está bien pues muchísimas gracias como siempre ya tenemos pactado el próximo programa cuando se publique el informe de acuerdo lo espero el sábado 12 y 15 en radio rebelde y ustedes amigos solo me resta como cada semana invitarlo a que esto sea solo un inicio para que usted busque lea escuche vea profundice alimente su cerebro para que como siempre les pido al final saque usted sus propias conclusiones buenas tardes suscríbete 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 suscríbete